Música Bueno, vamos a llevar a Carlos, vamos a visitar a Armando Rebolleo en la Viña Emiliana, en el fondo de los Robles Él es uno de los mejores elaboradores de preparados biodinámicos que hay en Chile Música Don Armando, ¿en qué lo veíamos? Aquí, en la envidia ¿Cómo estáis Armando? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Llegaron justo, justo a los últimos que recibimos de la cosecha Carlos, Armando Hoy Milena tiene este campo biodinámico que debe ser de las viñas biodinámicas más grandes que hay en el mundo Es la viña orgánica y biodinámica más grande del mundo Pero ahora vamos a partir de cero mostrándote los preparados y toda esa energía que le damos con estos comportamientos Música Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Ah, aquí ya están empezando a preparar Estamos preparando, exacto ¿Cuántos más o menos van a preparar ahora? Vamos a preparar yo creo unos 200, 250 Nosotros tenemos lo que habíamos hablado antes, alrededor de 3.000 cuernos Así que vamos viendo Y tú te vas viendo también la estructura de lo que tiene la bosta bastante limpia Este es como el base, ¿no? De alguna forma Este es el base para el suelo Claro Hay dos que son obligatorios por Demeter que el cliente certifica biodinámico, que es el 500 y el 501 Música Entonces este es el 500 y aquí veo que ahí están las hierbas que son como las habituales de la biodinámica ¿Cuál es? Exacto ¿Dónde vamos? En esta época donde tenemos las hierbas que tenemos el diente león Y que tú también lo ocupas para la cocina, ¿no? Sí, pues la hoja es maravillosa Oye, sale naturalmente y me decías tú que esto es un producto que se encuentra en todas partes del mundo El diente león es como una planta que está adaptada a todas las condiciones climáticas y en todas partes ahí Perfecto, ya pues entonces tú nos dices como que muchas gracias por hacerme parte de esto Porque encuentro que también uno tiene que agradecerle a la tierra y la oportunidad de hacer esto Exacto, es como devolverle a la tierra Ahora mira, tenemos nosotros siempre las formas Vamos Fernando, que nos ayude Partimos con una forma central y vamos buscándole Uno puede partir digamos haciendo un corazón, ¿cierto? Música 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 Bueno, acá nosotros vamos a comenzar la dinamización Lo primero que hacemos es agregar el producto y después para ver el sistema de volte, porque esto es un sistema de volte, ¿cierto? Que gira hacia un lado y después hacia el otro, jugamos con esto que va jugando con el aire, cosa que el agua tampoco se nos salga O sea, este estanque está hecho para 250 litros Estamos viendo que se está dando vueltas a un lado y ahora ¿por qué empezó a dar vueltas hacia el otro? Porque ahí se forma el sistema donde se forma el caos del agua, por decirlo así, que el preparado nosotros lo metimos en sólido y que se pase al líquido para que ese líquido que es el agua lo transporte al campo y podamos repartirlo en todo el campo Yo venía de la agricultura convencional hace 22 años atrás, entonces a mi hijo yo no lo podía llevar a mi lugar de trabajo porque trabajaba con veneno Entonces tenía esa preocupación de no, no vengáis, pon los dolores Y que también lo veía la gente y la preocupación de la empresa, la preocupación en esa época de José Gilizarte de tener un lugar más limpio, más ambiental, que no le hiciera daño a la gente Entonces traer a mi hijo, a este lugar que vengan, que disfruten de lo que estamos haciendo, que puedan recorrer la bodega sin que hay un químico que les pueda hacer daño, eso es impagable